hola cómo están bueno acá les traigo una tapa de nalga mechada con muzarela panceta cebolla caramelizada y adobada con unas papitas al horno fácil y bastante rápido el tiempo que dura la cocción de la carne y las papas pero se hacen por separado se pueden ir haciendo paralelamente así que es un platazo comen esto es un kilo cuatro personas pueden comer así que los espero en la cocina vamos que les cuento la receta necesitamos una tapa de nalga que vamos a abrir en un agujero en el medio con la cuchilla yo ya lo tengo hecho porque no me di cuenta de explicarlo pero con la cuchilla entramos de a poco y vamos para el centro y después para los costados de este modo sin atravesar ni de un lado ni del otro ven bueno esta pesa un kilo esta tapa de nalga pesa un kilo le sacan un poco la grasa pero el resto queda para el relleno dos cebollas medianas como ven acá 150 gramos de panceta feteada y un cilindro si es posible que consigan así y si no en trozos de mozarela 250 gramos de cesta y para adobarla un poco origen a una cucharada más o menos una cucharadita un poco más de ají molido sal a gusto y yo acá tengo ajo y perejil fresco que lo tengo en aceite ustedes pueden usar si quieren provenzal deshidratada ajil como les dicen en algunos otros lados ajo y perejil sequitos y un poco de aceite una cosa que aclaró y otra que me olvide el azúcar me olvide una cucharada para caramelizar la cebolla y la cebolla la corte en juliana ponemos tres o cuatro cucharadas de aceite a calentar y ahora vamos con la cebolla y ahí la vamos dejando que ablande de a poquito que se vaya transparentando pasaron diez minutos no le puse sal ni nada y ahora va el azúcar la renovamos para que el azúcar llegue a todos lados el fuego está fuerte ahora que ya está tomando color le ponemos un poco de sal y la dejamos hasta que ablande más porque con la sal suda y ablanda pasamos la cebolla a un plato para que se enfríe y mientras tanto vamos preparando la panceta y la mozada simplemente la ponemos en un extremo levantamos las puntitas y enrollamos y esto así va a ir adentro de la carne bueno ahora vamos a introducir el rollo que hicimos en el medio ahí está y la cebolla que ya se enfrió a los costados con un poco de paciencia a los costados del rollo hay que tener paciencia paciencia porque el mechado tiene que llegar hasta el fondo entonces también le pueden poner queso roquefort ciruelas hay muchas formas de mechar muchos sabores que hay que saber combinar un poquito y nada más ahí vamos vamos y ahora lo que tenemos que hacer es intentar sostener con escarbadientes a modo de costura ahí está que después hay que sacárselos obviamente porque si no bueno así ahora con la grasita que tiene por afuera va al horno así como está va al horno y lo sellamos de un lado y del otro mientras tanto vamos a preparar lo que le vamos a poner arriba yo voy a sacar un poquito ven con aceite y todo dos cucharadas para mí eso es suficiente orégano el ají molido sal la carne no tiene nada se está sellando en el horno sin nada y saben que le voy a agregar que no les dije unos chorritos ven dos cucharadas tres de vinagre de manzana porque es como cuando hacemos el chimichurri vieron bueno y esto vamos a poner un poco más de sal porque me parece que salía poquita y la carne necesita ahí está ahora sí y con esto lo vamos a rociar y le va a dar un buen sabor cuando salga del horno sellado bueno ven que está selladita ahora la damos vuelta y se salió un poquito bueno pero lo importante es que ya quedó sellada y ahora la vamos a empadurnar por acá con el chimichurri este que hicimos el horno hasta ahora estaba en máximo pero lo vamos a bajar un poco porque queremos una cocción más lenta esa llanes que debe haber visto algo y está ladrando que sale al patio y ladra bueno y ahora que ya está así vamos a poner que no les dije papel aluminio para taparla un poco no sellada hermética así cosa de que retenga más los jugos ven y así la llevamos al horno en un horno medio miren una cosa que no no pensé pero que es lo que voy a acompañar yo la carne y les doy la opción son las papas que yo llamo infalibles se hacen en el cajón del horno en la parte de abajo en lo que sería el grill bueno corto las papas las pelo las corto ahí las pongo en una fuente profunda un poquito de sal unos chorritos de aceite y ahora las mezclo así con las cucharas para que todas tengan sal y todas tengan aceite las mezclan bien no voy a dejar todo lo que mezclé porque hace un poco de ruido y las llevan a la parte baja del horno y cada 10-15 minutos la sacan y hacen ese mismo movimiento con las cucharas para ir mezclando y que se vayan dorando todos los lados de los cubitos y les quedan en el dorado que ustedes quieran o sea en la intensidad de dorado que ustedes quieran y quedan deliciosas ideales para la carne saqué las papas ven como están ya doraditas de ese lado y ahora como les decía las giramos un poquito ven que no se pegan están perfectas las tenemos así bajamos vuelta un poco y las dejamos que doren de otro de los lados pasó una hora y media ya las saqué le saqué el papel aluminio y ahora va 10 minutitos al horno bueno bueno ahora que ya se doró un poquito quiero mostrarles el corte ven el relleno la mozzarella se escapó un poquito no lo hago tanto no lo hago tanto no lo hago tanto hay que lo que pasa es que está tan caliente bueno ahora vamos a poner las papas alrededor yo quería mostrarles cómo quedaba la carne está bien tierna y acá está lista para comer y disfrutarla porque verdaderamente es un bocato di cardinale bueno espero que les haya gustado vieron que fácil que es les agradezco mucho que estén acá conmigo como siempre los espero en la próxima Chau chau ¡Gracias!